Bueno, entonces, ¿sí? Teniendo en cuenta la forma de ver, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, la forma que tuvieron de ver, ¿sí? ¿Me escuchan bien, no? Sí, se te escucha bien, profe. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, teniendo en cuenta, ¿sí? Esta manera de observar, ¿sí? Y que nos estamos dando cuenta, entonces, que de acuerdo al órgano que esté faltando, porque no lo observo y en el lugar de eso que debería estar hay otra cosa, es como tengo que resolver este enigma, por decirlo así. Entonces, la flecha roja de cada imagen muestra el eje de la planta, el eje principal, ¿sí? Donde iría la yema caulinar. En esa dirección iría la yema caulinar. Entonces, si yo veo que en esa dirección de la flecha roja o la yema caulinar, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que un zarcillo es foliar? ¿Por qué? O sea, ¿qué debería observar y qué cosa no observaría? Y en el lugar de eso que no observaría, ¿qué habría? O sea, en el zarcillo foliar, entonces, yo, ¿qué partes de ese nudo vería? En un zarcillo foliar. Profe, ¿puede repetir la pregunta otra vez? Claro. Fijémonos la imagen del zarcillo foliar, que es donde dice, ¿sí? Firostegia venusta. ¿Lo ven ahí? A la izquierda de arriba. Sí. El zarcillo, su origen es foliar. O sea, a ese zarcillo lo va a originar una hoja. Lo originó una hoja. Ahí se ve que es una hoja que era trifoliada. Hay dos foliolos y el foliolo del medio es un zarcillo, ¿sí? Una estructura para aprensar o agarrarse a otras cosas y poder trepar y crecer, ¿sí? Entonces, yo lo que veo es esa hoja. Y después lo que veo son un grupo de pimpollos, ¿sí? Que continúan con ese tallito. Bueno, entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que es foliar y que no es caulinar? Ese zarcillo. Y porque vos estás, o sea, no llego a ver, o sea, nunca vi la planta así con tanto detenimiento, pero si es trifoliada y de pronto tiene dos hojas y del medio de esas dos hojas, o sea, tienen un mismo pie, para decirlo, o un mismo tallo, perdón, no pie, un mismo tallo. Y de ese mismo tallo nacen dos hojas y el del medio es un zarcillo, se supone que, digamos, es parte de la misma estructura. ¿Vas lo que me suena? Eso porque lo ves, pero ¿qué es lo que me daría a mí la perfecta herramienta morfológica para aseverar y asegurar que eso es una hoja y no es un tallito en el medio de dos hojas? ¿Dónde naces? Claro, ¿dónde estaría el pesiolo acá? No, claro, el pesiolo sería como la estructura que reúne a esas tres órganos, digamos, las hojas y el zarcillo. A ver, alguien que se anime con su pizarrita, con su anotador que tiene en el Zoom ahí, a dibujarlo. A ver, que me muestre dónde está el pesiolo de esa hoja trifoliada. A ver, con esto... Ah, no sé, con esto... A ver, se puede... Ahí, no sé si se... Bien. Ahí está. Bueno, para que... Esto no lo sé usar también, pero bueno, a ver. ¿Todos ven ahí el color verde de rocío? ¿Se ve? O si no, a ver, creo que puedo cambiar... Bueno, le pongo rojo. Para mí, voy a señalar, el pesiolo estaría ahí. Bueno, no se marca también, pero estaría ahí arriba. Eso. Perdón, pero estoy con el celular y es re difícil, pero estaría en ese mejunje que dice ahí rojo. O sea, que el pesiolo vendría a ser esto de acá. Sí, eso, exactamente. Bien. ¿Todos están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Si eso es el pesiolo, entonces, esto que está acá, esto, ¿qué es? ¿Qué cosa, profe? Ahí no entiendo qué es lo que puso. ¿De qué se originó esto que está acá? Que continúa para acá arriba y remata en una inflorescencia. Eso que remata en una inflorescencia sería como una... ¿No es de una yema pical? ¿Es la yema pical? Perdón, pero no llego a ver muy bien la imagen, entonces no entiendo qué es lo que está acá. Pero más allá de lo que vemos, hay una hoja. Ah, de la yema, perdón, de la yema, de la yema. Claro, es la yema. Entonces, si yo logro detectar la yema axilar, es mi herramienta para decir, no, a ver, acá hay una yema axilar y encima la yema remató en una flor. Bueno, esto, indiscutiblemente, es una hoja, con dos folígolos y un tercer folígolos que se transformó en zarcillo, ¿sí? Esa es la explicación. Eso es lo que yo esperaría que ustedes me digan en un pasear, ¿sí? Cuando la hoja se transforma en una flor. No, la hoja en este caso se transformó en un zarcillo. Bueno, el zarcillo, sí. Y la yema, sí, axilar, remató en una flor, ¿sí? En una inflorescencia, en este caso, ¿sí? Bueno, en el caso de abajo, fíjense que se ve clarita la diferencia en lo que es un zarcillo caulinar. O sea, es un zarcillo cuyo origen es la yema. Entonces, fíjense, ¿logran ver de dónde nace el zarcillo? Sí, nace de una yema. ¿Y por qué se dan cuenta que una yema se transformó en zarcillo? ¿Qué hay ahí? Perdón, profe, ¿dónde está señalando? En la Cerjania Mexicana. Ah, ¿y por qué hay una hoja? ¿Dónde está la hoja? A ver quién la marque alguien. A la izquierda. Alguien diferente a Rocío, porque Rocío ya colaboró. A ver que alguien se anime a marcar dónde está la hoja. Bueno, a ver. Muy bien, muy bien, Nelida. Estamos todos de acuerdo que esa es la hoja. ¿Y cuál es el tallo? Marcalo con un puntito, un puntito o varios puntitos. ¿Cuál es el tallo? Listo. Muy bien, estamos todos, todas y todos de acuerdo que ese es el tallo y que el zarcillo es la yema. Sí, sí. Sí. Bueno, exactamente lo mismo ocurre al lado, ¿sí? Con las espinas. ¿Sí? Vamos a tener espinas de tipo foliar, donde la hoja se transforma y la yema sigue su crecimiento normal. O espinas caulinares, donde la yema se transforma y la yema va a dejar de ser una yema para transformarse en una espina. Y la hoja va a seguir estando, ¿sí? ¿Se logran ver en ambos casos dónde está la espina caulinaria y dónde está la espina foliar? En la de abajo sí se ve la espina. Sí, en eso sí, pero en la otra es medio complicado. ¿Son esas larguitas? Son esas dos cositas que salen hacia abajo, ¿sí? Ah, son diferentes, no parecen espinas, ¿no? Acá, sí, esta y esta, ¿sí? Pero si vos las ves... Esto que está acá, ¿qué es? Una yema. Y sí. Y en la axila, entre la hoja y el tallo, ¿qué crece siempre? Eso. Un brote. Una yema. O sea, si eso es la yema. La espina está por debajo de la yema. Y arriba de la yema está el tallo, ¿qué es lo que está por debajo? Esa espina. ¿Cómo dirán? Perdón. Espinas. Oh, miércoles se me escapó. O sea, ¿qué estructura es? ¿Qué órgano es? Lo que está por debajo de la yema. ¿Sí? Esto es el tallo, indiscutiblemente. Esta es la yema. Entonces, ¿qué son estas espinas? ¿Qué me está faltando en el nudo? ¿En el nudo qué tengo que tener? ¿Tallo? ¿Yema? ¿Y qué más? ¿Hoja? La hoja. Modificada. Hoja modificada. Sí. Es una espina foliar. Las espinas son hojas modificadas, ¿no? Claro, claro. Exactamente. Es una espina foliar. Ahora, en el carácter de uso se ve perfecto que la yema, la que se transforma en espina. ¿Sí? Sí. Sí. La espina es esta, ¿verdad? Estamos viendo. Sí. Bueno, las santarritas también tienen espinas. Claro, pero las santarritas yo ahora no recuerdo si es una espina o un aguijón. ¿Sí? Bueno. Entonces, zarcillo foliar, zarcillo caurina. Y ahora, una vez que logramos ver esto, y espero que puedan traer una cierta cantidad de plantas para el sábado y poder observarlo de forma presencial. ¿Sí? Tienen que traer muchas plantas. Así vemos varias cosas. Sí. Vamos a explicar dos terminologías que tienen que ver con la evolución también. ¿Sí? Y términos biológicos de la planta, términos botánicos. Entonces, cuando hablamos de que algo se origina de un órgano, ¿sí? Y ese órgano que dio origen al zarcillo, por ejemplo, perdió la función, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos zarcillo foliar, ¿sí? Y zarcillo caurina. ¿Sí? En este caso, ambos, ¿sí? Son zarcillos. ¿Sí? Ambos son zarcillos. ¿Sí? Pero, ¿sí? El origen es diferente. Diferente origen, pero misma función. Cuando la función que cumple en la planta es la misma, pero el órgano que lo origina es diferente, se habla de una analogía. ¿Sí? Que un zarcillo es análogo al otro zarcillo. ¿Sí? Que el zarcillo foliar es análogo al zarcillo caurinar. Porque tienen orígenes diferentes. Uno lo origina un órgano y otro otro. Pero la función es la misma. Anclaje, trepar, ¿sí? Agarrarse algo para que la planta siga creciendo. ¿Sí? O apoyarse sobre algo, enroscarse y seguir creciendo. La función es la misma. ¿Sí? Y eso es algo, una estructura análoga. ¿Sí? Ahora, si ocurre que el origen es el mismo que ambos fueran originados por el mismo órgano, pero la función es diferente, ahí lo que vamos a hacer es que es una homología. ¿Sí? Quiere decir que una estructura es homóloga a otra. ¿Sí? Que esto es parecido a lo que sucede con la aleta de un elefante marino, o de un león marino, o de un lobo marino, y nuestra mano, nuestro brazo. ¿Sí? Son homologías. Son homólogas. Son estructuras homólogas. Cumplen funciones diferentes. Una para agarrar, en nuestro caso, y otra para nadar. Pero, si la estructura que le da origen, sí, en ese caso es la misma. ¿Sí? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo en las plantas. Cuando la estructura que le da origen, o el órgano que le da origen, es el mismo, pero la función es diferente, y ahora vamos a ver a eso, se dice que son estructuras homólogas. ¿Sí? Porque el origen es el mismo. ¿Sí? Siempre vamos a ver el origen. ¿Qué originó? En este caso son analogías. ¿Sí? Tanto la espina caulinar como la espina foliar, también son analogías. Una es análoga a la otra, porque no es homólogo. No es lo mismo. ¿Sí? Porque no es un tallo. Uno es un tallo y otro es una... Uno es una yema y otro es una hoja. Que se transformaron los dos en espina, seguro. Están cumpliendo la misma función. Pero no son homólogas. Son análogas. ¿Me hago entender con esto de analogía y homología, gente? Sí, se entiende bien. ¿Sí? No necesariamente, Liliana, tenemos que siempre ver, como dije hace unas clases atrás, todo de forma bélica. ¿Sí? Las plantas no sabemos nosotros si se comportan igual que los seres humanos de forma bélica. Sí, el ser humano sí es bélico y es bélicoso y es una especie que por ahí no tiene problema en arrasar con otras, ¿sí? Y eniquilarla con la misma especie. Las plantas no sabemos si son así. Hay diferentes teorías con respecto a las espinas. ¿Sí? Algunas que son para defensa, otras que son para evitar la pérdida de agua. ¿Sí? Para reducir de alguna manera el área foliar, ¿no? Pero bueno, es que no hay todavía como una definición. ¿Sí? No podemos sí emparejarlas con el ser humano. Porque realmente son seres muy diferentes. Cualquier otro ser vivo, ¿no? No podemos emparejarlo con el ser humano. No podemos decir que un animal mata a otro y le quiere ganar. Y porque estamos metiendo la competencia en el medio y competir es algo bien del ser humano. En cambio de la naturaleza es más la cooperación, ¿sí? Más la ayuda mutua que la competencia del leal, por decirlo así. Bueno, adaptaciones del cormo. Vástago. Y acá viene el tema de los braquiblastos y los macroblastos. ¿Sí? Un macroblasto es una rama, bien rama, como la conocemos nosotros. ¿Sí? Ahora un braquiblasto es una rama achatada. ¿Sí? Acortada. ¿Sí? Braquiblasto, rama corta. Macroblasto es una rama larga. Una rama como la podemos conocer normalmente. Entonces, un pino tiene braquiblastos sobre macroblastos. ¿Sí? En los braquiblastos van a nacer esas hojitas. ¿Sí? Y en el macroblasto van a posarse, ¿sí? Esas braquiblastos cortitos que es donde van a nacer las hojitas aciculares. ¿Sí? Entonces tenemos un macroblasto y de ese macroblasto van a nacer braquiblastos que van a dar esas hojitas aciculares. ¿Sí? Una reducción, un tallo más chiquitito. ¿Sí? ¿Sí? Acá tenemos braquiblastos, por ejemplo, en el gingo, que se ve perfecto. ¿Sí? Es muy, muy cortito. ¿Sí? Muy cortito ese braquiblasto del gingo. ¿Sí? Acá se puede ver. ¿Sí? Es muy cortito. Muy cortito. ¿Sí? En un frutal es muy cortito. ¿Sí? Es braquiblasto. ¿Sí? Y acá, en un diente de león, básicamente no hay un tallo. Sino que es un tallo súper aplanado, un braquiblasto súper aplanado en forma de disco. ¿Sí? Recuerden que el diente de león tiene esa raíz pivotante. ¿Sí? Así. Y de acá nacen las hojas. ¿Sí? O sea, ¿de dónde creen que nacen las hojas? De un tallo. Pasa que el tallo es mega reducido. Es chiquitito. Es por acá. Chiquitito. Muy chiquitito. ¿Sí? Es. A veces tiene el tamaño de un par de milímetros nada más. ¿Sí? ¿Me hago entender, gente? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Entonces, los braquiblastos son esos. ¿Y cuál es el braquiblasto que ya vimos más chiquito de todo y más reducido? ¿El que está en qué órgano? La flor. Claro, la flor. ¿Y cuál es ese braquiblasto reducido? ¿Cómo lo llamamos en la flor? Acá no entiendo a qué te referís en cómo lo llamamos. Claro. ¿Qué nombre tiene ese braquiblasto reducido en la flor? ¿El receptáculo? Receptáculo. Receptáculo. Perfecto. Muy bien. Ah, ¿a qué parte de la flor corresponde? Bueno, y acá vamos con más términos, ¿sí? Muchos más términos botánicos. ¿Sí? Muchos más términos botánicos. Que tienen que ver ya con otras estructuras, ¿sí? Y que se van a ir transformando, ¿sí? En la evolución para más consulta también a adaptaciones al ambiente. Para dar respuesta a las estructuras al ambiente. Bien. Bien. Entonces, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí? El cladodio, ¿sí? Y el filocladio. Uno es el pesiólo aplanado, que es el caso del filocladio, y otra cosa es el tallo aplanado, que es el caso del cladodio, ¿sí? El cladodio es un tallo aplanado fotosintético y la hoja no está, ¿sí? Y el filocladio es, ¿sí? Un pesiólo aplanado fotosintético, ¿sí? Y la hoja es lo que está detrás de la flor. Eso que es muy chiquitito y reducido. Este es el amor oculto, ¿sí? El ruscus hipoglosum, ¿sí? Y el homocladium, ¿sí? Platicladium, ¿sí? Viene de platelminto porque es, ¿sí? Una, lo que comúnmente algunas personas llaman tenia. La planta se llama tenia. Es un platelminto, un gusano planto, ¿sí? Bueno, la tenia que está dentro del intestino. Bueno, esto es... Esta planta, ¿sí? El que tiene el ejemplo de cladodio, de tallo aplanado, es un... La llamada tenia, ¿sí? El homocladium, ¿sí? Platicladu. Plati porque viene de platelminto, ¿sí? Platicladu. Bueno, y el ruscus hipoglosum, ¿sí? Es el amor oculto que tiene el filocladio, ¿sí? Es un pesíolo aplanado, ¿sí? Y el otro es un tallo aplanado y fotosintético. Ambos son fotosintéticos, ¿sí? En estos casos, sí, lo que cumple la función de hacer fotosíntesis no es la hoja, sino que es el tallo, ¿sí? Entonces, acá tenemos estructuras análogas. Misma función, función fotosintética, ¿sí? Y origen distinto, ¿sí? Distinto origen, misma función. Entonces, ¿uno lo hace el tallo y el otro lo hace el pesíolo? Claro, el filocladio es el pesíolo ensanchado y aplanado y el cladodio es el tallo ensanchado y aplanado. Esas cositas rosas que tiene el cladodio, ¿son flores? Claro. Ah, mirá. Qué belleza de planta. Y el Atenia es muy linda, sí, sí. 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 Más adaptaciones, ¿sí? Tubérculos y estolones. Y adaptaciones del vástago, del tallo. Seguimos, ¿sí? Entonces, el tubérculo, sí, son raíces, mejor dicho, son tallos, sí, subterráneos que lo que dan es reservar, ¿sí? Son tallos reservantes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La planta crece, ¿sí? Y algunos tallos que quedan por debajo de la tierra se engrosan y se llenan con almidón. Y esa planta reserva energías ahí abajo y brota la temporada que sigue. Pasa la temporada más complicada del año en forma de tubérculo y cuando llega la temporada más favorable, brota, florece y todo, ¿sí? Serían como plantas bianuales, por decirlo así. Entonces, ¿qué son lo que llamamos ojitos de las papas? ¿Qué es el ojito de las papas? Si vieron el dibujito, ¿les qué más se van a dar cuenta que es un ojito de las papas? ¿Qué es un ojito de las papas? Si la papa es un tallo. ¿Una yema? Claro, las yemas, las yemas axilares. Y el estolón, ¿sí? ¿Qué pasa? Es la yema, ¿sí? Que se reproduce, ¿sí? La yema axilar. Y en la punta de la yema axilar, ¿sí? Da una raíz de tipo, ¿qué? Caulinar o laíz adventicia. ¿Qué les parece? Adventicia. Adventicia, o sea que acá... Yo hay que caulinar, porque no hubo nada que la saquea. No hubo traumatismo. No hubo traumatismo. Exactamente. No hubo nada acá. Acá, naturalmente, la planta es un tallo, aparte de parte, fíjense, que es modificación del vástago. O sea, el tallo se estira, se aleja de la planta madre y da una plantita nueva dando raíces caulinares, ¿sí? Es una estrategia de vida, ¿sí? Para multiplicarse de forma asexual. Adaptaciones del cormo, también del vástago. El rizoma, ¿sí? Rizomas tenemos de dos tipos. El rizoma simpodial, que es un rizoma de tipo definido, y un rizoma de tipo indefinido, ¿sí? En este caso, uno es indefinido, porque esta yema, que vendría a ser la apical, está acostada y sigue creciendo por abajo de la tierra, en esta dirección, ¿sí? Ahora, esta, el de la izquierda, que es el simpodial, cada yema crece para arriba y ahí termina, remata, ¿sí? Ahí frenó el crecimiento, entonces es un rizoma de tipo definido, ¿sí? Este crece durante una temporada, deja de crecer, y a la temporada siguiente sigue creciendo. En cambio, el indefinido, que es la mayoría de las gramíneas, ¿sí? Van a seguir. Gramíneas no bambúceas, ¿sí? Que no son como el bambú, como la caña. La caña es simpodial. Monopodial es la mayoría de los pastos, ¿sí? Que le hacen de forma indefinida, ¿sí? O sea, el rizoma es una modificación del tallo, donde el tallo, sí, se vuelve subterráneo, pero no es tan reservante como la papa, sino que es directamente para crecer por debajo de la tierra. Más, ahora adaptaciones de economía, pero modificaciones de la raíz. En este caso tenemos raíces caulinares del maíz, abajo a la derecha, ¿sí? Raíces, sí, caulinares, pero ya de tipo... Tiene un nombre, ¿está? Raíces que son adherentes, creo. Si me equivoco, para como el don Diego de noche, como la hiedra, ¿sí? Que van a ir pegándose a la pared y van a ir creciendo, ¿sí? Y las raíces reservantes, ¿sí? Como la batata o la zanahoria, ¿sí? La zanahoria, sí, es una raíz tipo natiforme, porque el nabo, mal dicho, se lo cree una raíz, pero ahora vamos a ver que el nabo no es una raíz, sino que es otra cosa. Y la batata tiene esta raíz tuberosa, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Bueno, la mandioca también, ¿sí? Mandioca y batata, ¿sí? Entonces, fíjense, creo que dice esto, que la batata suele ser también raíz gemífera. En el caso de la mandioca es la misma raíz embrionaria de la planta que se transforma completamente en una raíz reservante. En el caso de la mandioca, la batata, no solamente lo puede hacer la raíz tuberosa, sino que también puede ser raíz gemífera. O sea, raíces que crecen de tipo secundario o terciario, en tercer orden, pueden también engrosar, ¿sí? No solamente la raíz primaria va engrosar, sino que también la secundaria y la terciaria. No entiendo, o sea, la... Profe, o sea, la... ¿La mandioca sería una raíz tipo pivotante? En realidad, sí. Todas son... Estas son todas pivotantes. Lo que pasa es que, en el caso de la mandioca, es como que la raíz nace, brota, ¿sí? Brota la radícula. La radícula se transforma en raíz. La raíz crece, 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 y por allá deja de crecer y se transforma toda en una raíz tuberosa. ¿Sí? En el caso de la batata, la raíz sigue creciendo, dando raicillas de segundo orden, de tercer orden, y todas esas raicillas tienen la totipotencia de volverse una raíz, ¿sí? Gemífera en algún momento, ¿sí? En la raíz tuberosa, ¿sí? No es como la mandioca que de entrada ya se vuelve y pierde la capacidad de seguir dando raíces, ¿sí? Claro, a partir de una batata se puede seguir saliendo raíces, digamos. Claro. Exactamente. Una planta de mandioca, una cierta cantidad de raíces y hasta ahí llegó, ¿sí? Sí, claro, y no van a salir raíces de la mandioca para generar otra más. No, exactamente, otra mandioca. Bien. Bulbos, sí, acá es, fíjense, la modificación es de la planta entera. La planta, acá, la modificación se modifica en la hoja, el tallo, ¿sí? Todo está modificado acá, ¿sí? Sí, todo se modifica acá. Hay hojas que se transforman en hojas reservantes, ¿sí? Y el platillo, que se llama platillo ahí abajo, es un tallo aplanado, es un braquiblasto. O sea, el platillo es un braquiblasto. Las hojas, ¿sí? Se transforman en hojas directamente escamiformes, que no me acuerdo el nombre ahora, después ya me va a salir, seguramente el sábado en las clases me venga el nombre de esa hoja. Catástila. La hoja se transforma en una catástila, ¿sí? Que reserva almidones y otras cosas, ¿sí? Y después tenemos la hoja, que cumple la función de hoja, ¿sí? La verde, que va para arriba, ¿sí? Y alguna de esas hojas encima después da una flor, ¿sí? Eso en el caso... ¿Eso la cebolla, profe? Claro, que es un bulbo de tipo tunicado. Tiene túnicas, ¿sí? Que son esas catáfilas que se van plegando una sobre otra. Ahora, ¿qué pasa con el bulbo escamoso? Con el tipo parecido al ajo, ¿sí? Acá no es que hay varias catáfilas, una arriba de la otra, formando el bulbo. Acá el bulbo lo forman diferentes, ¿sí? Como microbulbitos dentro de uno más grande, ¿sí? ¿Qué? No, no entiendo. O sea, ¿hay dentro de un bulbo, hay otros minibulbos? Y claro, cada diente de ajo, ¿qué pasa si vos lo plantás? Sí, crece otro ajo. En cambio, la cebolla, si vos plantás una cebolla, va a crecer otra cebolla. Pero no es que vos arrancás una hoja de cebolla, una catáfila, la plantás y nace otra cebolla. Haces eso y no salen las otras cebollas. No, no tenés que plantar la cebolla entera. Claro, en cambio del ajo, vos cada diente es como un minibulbito. ¿Me explico? Cada bulbicada... Esa es la gran diferencia entre un bulbo escamoso y un bulbo tunicado. Ahí va, ahora entiendo. Claro, en el bulbo escamoso podés sacar un microbulbo, no sé cómo llamarlo. Claro, una escama. Ah, ¿se llaman escamas? Claro. Una escama y en los tunicados no. Claro, aparte, fíjate que cada escamita está directamente protegida, ¿sí? Por una túnica de protección, ¿se ve eso? En el diente de ajo. Sí, esas también se llaman catáfilas, digamos. No, no, no. No, no, no. Es una escama y tiene una túnica de protección solamente, ¿sí? Ok. Así que bueno, y ahora ya para cerrar, volvemos al inicio con lo que arrancamos la clase, ¿sí? Las adaptaciones a factores ambientales, ¿sí? Que tiene que ver con exceso o escasez de algún tipo de condición ambiental, ¿sí? La morfología, ¿sí? Que es la estructura interna, anatomía, ¿sí? Y fisiología de las cosas están adaptadas en relación al modo de vida y al ambiente, ¿sí? En el cual se encuentren viviendo. Que es lo que hablamos al principio, ¿sí? Cada especie va a ocupar un nicho. Todo lo que ya aprendimos en biología, ¿sí? En la parte ecológica. Y ese nicho, ¿sí? El nicho ecológico es un multifactorial. Es un espacio ambiental donde una multiplicidad de factores lo conforman, ¿sí? Un multiespacio, ¿sí? Multifactorial. Donde la humedad, el calor, la luz, las áreas, el tipo de suelo, los diferentes tipos de interacciones que se ven entre los animales y plantas. Todo eso va a condicionar y va a dar un nicho ecológico igual. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al nicho que va ocupando la planta, que supo ocupar y que le gustó ocupar a lo largo de la evolución, sí van a ser esas adaptaciones. Que es más o menos lo que hablamos antes, ¿sí? El factor ambiental que va variando. Luz, primero. Después, agua y temperatura. Nutrientes y esta es una realidad, ¿sí? Limitación. Más es mucho. Menos es poco. Entonces, cuando escasea la luz, vamos a ver adaptaciones que son para el tipo de las trepadoras y las epífitas. ¿Sí? Cuando hay mucha luz, vamos a tener gramíneas que están adaptadas a una gran cantidad de exposición de luz. Entonces, tiene una anatomía y fisiología de tipo C4 que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Si la limitante es el exceso de agua, vamos a tener, sí, plantas palustres flotantes, arraigadas o no, mergidas. ¿Sí? Si hay un suelo encharcado, vamos a tener plantas de sotobosque o palustres. ¿Sí? Al cambio, si hay poca agua, pueden ser serófitas. Y si hay menos agua y mucho calor, van a ser, sí, directamente, plantas ya de tipo serófitas extremófilas, que son ya directamente los cactus. ¿Sí? Si tenemos el problema de nutrientes, que hay mucho o hay poco, si hay poco, pues, y si hay poco y ese que falta encima es nitrógeno, puede haber plantas adaptaciones a las plantas carnívoras. Si lo que falta son nutrientes y agua, va a haber epífitas. ¿Sí? También, fíjense que el condicionante es la luz, en esos casos. Entonces, elijo crecer sobre las plantas. ¿Sí? Para ocupar ese nicho ecológico. Ahora, si hay demasiada salinidad, va a haber alófitas. Plantas que se adapten a vivir con condiciones de salinidad muy altas. Y acá, con la estacionalidad marcada, sí, puede haber caducifolias o reservantes, de acuerdo a la estrategia de vida. ¿Sí? Crecer debajo de la tierra, o seguir vivo arriba de la tierra, pero perder el follaje para no morir. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense esto. Que es un tema. ¿Sí? Como hay mucho nivel de nitrógeno en el suelo, y bueno, ¿qué pasa? Claro, se va perdiendo esa adaptación. Porque el factor que me limitaba, ya no me limita. Entonces, claro, ¿para qué gastar tanta energía en una estructura que se mueve sola, que se cierra, que después de degradar el bicho, si lo puedo obtener del suelo, mucho más fácil? Pero profe, una pregunta. ¿Esto tiene que ver porque, o sea, de donde son nativas las plantas carnívoras, hay un aumento del nitrógeno, o porque donde se las ubica, digamos, que fuera de su hábitat, digamos, nativo, hay nitrógeno y como que se... Es porque en el hábitat natural, en el nicho ecológico donde ellas habitan, el nicho ecológico es variado, pueden crecer en diferentes partes del mundo, solo hace falta que sean solo pobres en nitrógeno y que haya alta humedad. ¿Sí? Entonces ahí, donde ellas viven naturalmente, evolucionaron ahí. Imagínate si de repente, hace 200 años, empezó a usar fertilizantes químicos cerca de ahí y llega el nitrógeno intoxicado. Empiezan a variar y poco a poco eso se va traduciendo, ¿sí? En rasgos mascológicos a pasar de las generaciones. Claro, entiendo. Sí, adaptación a las facturas, alta concentración de sales en el suelo, ¿sí? Compensan la salenidad en el suelo absorbiendo mucha más sales, ¿sí? Estos son los, por ejemplo, el tamarisco, ¿sí? Planta talócta, ¿sí? Y esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Después en el segundo parcial. Y bueno, las plantas acuáticas las vamos a ver en el viaje de campaña, cuando nos vayamos en octubre, ¿sí? Ahí vamos a ver plantas acuáticas porque nos vamos a un lugar donde hay plantas acuáticas. Así que bueno, ahí vamos a ver todo esto. ¡Yujú! Las adaptaciones y todo. Todo está movido. Bueno, así que gente, ya estamos llegando al final, tenemos las acuáticas, nada más que esto ya lo hablamos, ¿sí? Lo hablamos al principio de la clase, ¿sí? O en las plantas acuáticas. Cuando hablamos de la primera. Así que bueno, nos quedaría, bueno, por ahí ver esto, lo que tiene que ver con la estacionalidad, la estacionalidad y las, las plantas que cumplen su ciclo muy rápido porque viven en un lugar donde la temporada de lluvia es tan corta que si no cumplen el ciclo en pocos días no van a sobrevivir. Gente queda muy poquito, así que yo lo que voy a hacer es prenderla, de vuelta la sesión por si alguien tiene alguna consulta o algo, ¿sí? Y para retomar nada, unas pequeñas cositas que quiero decir sobre estas dos diapositivas y ya está, ¿sí? Se va a cortar y volvemos, ¿sí? Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!